¡Suscríbete! Ya saben, apoyar el video con su like, compartirlo con tus amigos Para que más gente conozca este increíble video Y bueno chicos, yo me despido Y bueno chicos, comenzamos Y bueno chicos, para hacer este mecanismo vamos a ocupar Bloques para construir, vamos a ocupar cualquier tipo de placa En este caso utilizaré una placa de madera Vamos a ocupar Rexon Vamos a ocupar también dispensadores Y vamos a ocupar también Ethan Frame En este caso pues vamos a ocupar El Ethan Frame, al igual que también la torcha de Rexon Vamos a ocupar comparador de Rexon Vamos a ocupar cristales Y también vamos a ocupar semillas de calabaza Así que bueno chicos, comenzamos con este mecanismo Y bueno chicos, para empezar a hacer este mecanismo Solamente lo que tenemos que hacer es hacer este pequeño hueco El cual va a tener una distancia de 5 por 4 Y de profundidad le van a dejar 2 Así que bueno chicos, ya que hagan hecho esto Y bueno chicos, ya que hagan esto Lo único que tienen que hacer, aquí anda un pollito maldita sea Bueno chicos, ya no hay ningún pollito, se fue Saludos Y bueno chicos, lo que tenemos que hacer simplemente es en una esquina Chicos, ustedes pueden escoger la esquina que ustedes quieran En una esquina vamos a poner lo que dije, una gotita de Rexon Y justamente donde pusimos la gotita de Rexon Arriba vamos a poner un bloque para construir En este caso un poco de césped Y justamente arriba vamos a poner la placa de presión Y bueno chicos, ya que habíamos puesto la placa de presión Lo que vamos a hacer es justamente aquí abajito Vamos a poner el repetidor Digo el comparador El repetidor, what the fuck El comparador Y bueno chicos, tienen que quedar los dos Se puede decir que las mismas antorchas que tiene el comparador Tienen que estar al lado donde está la gota de Rexon que pusimos al inicio Y pues básicamente ya que habíamos hecho esto Y bueno chicos, solamente lo que tienen que hacer es prenderlo Y ahora tenemos que hacer un pequeño, se puede decir que circuito El cual va a empezar desde donde está la antorcha que vamos a encender Hasta lo que hice de un lado del comparador Y como pueden ver, ya que tengamos todo esto hecho Solamente van a ver que todo va a funcionar chicos A la hora de subirse aquí, va a empezar a parparear Y pues ya es la forma de comprobar De que todo lo hiciste bien Y ya que esté todo esto listo Lo que tienen que hacer es solamente poner Unas gotitas de Rexon justamente por aquí chicos Y vamos todo esto hecho Solamente lo que tienen que hacer es poner aquí El bloque para construir Y pues nada, justamente arriba del bloque para construir Vamos a poner una antorcha de Pues básicamente una antorcha esta de Rexon Y justamente arriba tenemos que poner el dispensador Chicos, yo en este caso pues Para poder poner el dispensador justamente arriba de la antorcha Es necesario hacer shift Así que nada chicos, ponemos el Ok, 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 ok No me deja Tenemos que subir un poquito Y perfecto, ok Hacemos shift Y lo ponemos justamente arriba chicos De la forma en que el dispensador quede volviéndose arriba Esto listo, vamos a poner el cristal justamente arriba del dispensador Y justamente arriba le podemos poner algo Por ejemplo, vamos a ponerle un bloque que quede padre Como este bloque de cuarzo Que queda bastante genial chicos Esta losa Y la verdad como pueden ver queda bastante bonito Justamente para darle un poquito de swag Le podemos poner lo que viene siendo un item frame aquí Y le podemos dar por ejemplo Aquí en la semilla de calabaza Y bueno chicos, como pueden ver se mira bastante bonito Y ya está empezando a tomar forma Todo esto listo Simplemente lo que tenemos que hacer Es rellenar todo esto de bloque chicos Y pues nada, vamos a empezar a rellenar toda esta zona Es muy sencillo chicos Solamente vamos a empezar a rellenar todo esto por aquí Para que quede bonito chicos Que les recomiendo para que se mire también bien swag Y es más que todo poner un bloque Pues básicamente una losa chicos Justamente por toda la zona Que rodea a lo que hicieron esta Se puede decir que esta pequeña construcción O la máquina que acabamos de crear Le podemos poner aquí un borde De pues algún bloque para construir Como pueden ver en este caso Le puse una losa Y se está empezando a ver bastante genial Pero justamente para terminar Lo que tenemos que hacer Es en el yunque chicos Metemos la semilla de calabaza Y aquí le vamos a poner Pues básicamente le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a poner palomitas Ya que tengamos todo esto listo Solamente vamos a abrir el dispensador Y metemos las palomitas Y pues nada chicos Vamos a empezar a meterlas toditas Y esa es la magia chicos Miren como se mira de bonito Miren chicos como se ve O sea se ve bastante genial chicos Y empieza a lanzar como pequeñas partículas chicos A un lado del dispensador Simulando que se están calentando las palomitas O sea se mira bastante bonito chicos No me digan que no Digo chicos una idea bastante genial Para que la implementen en sus mundos La verdad es una construcción bastante genial Y bastante bonita chicos Así que pues nada chicos Si quieren que traigan más trucos Y más que todo videos Pues más que todo este estilo De pequeñas construcciones Pequeños mecanismos Que están bastante geniales chicos Y como pueden ver Está bastante padre Así que pues nada chicos Si quieren que traigan más videos así Apoyar el video con su like chicos Compartir el video con sus amigos La verdad es que me encanta El tema de las construcciones así Y pues nada La verdad es que le da bastante Le da un toquecillo O sea si tu la pones en tu casa E invitas a un amigo y todo eso Le dice ¿Quieres palomitas? Si, si, si Y se va a reir Se va a reir Y ya que se la enseña Se va a quedar como cara de WTF Esto está genial Así que bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Si quieren que traigan más videos así Apoyen el video con su like chicos Compartir el video con sus amigos Yo despido Pienso mucho